Hola, soy Miss Varina 2015, como muchos ya saben, acabo de salir de mi entrevista con el jurado y considero que me fue muy bien, me sentí muy cómoda con las preguntas y bueno, súper cómoda también con la respuesta espero que lo haya hecho súper bien, representando mi bello estado de Varina así le mando muchos besos, espero que lo estén viendo ¡Gracias!